No quiero ir a ver a un médico, por favor, Orhan. Tienes que hacerlo, Rukille. Ni siquiera sabemos qué tienes. Te dije que no quiero ir. Déjame tranquila, Orhan. Ya basta. Si no ves a un médico, no estaremos tranquilos esta noche, Rukille. Meral, ¿puedes cuidar a nuestra bebé? No va a despertar hasta que volvamos. Por supuesto, no te preocupes. Vayan tranquilos. Gracias. No es necesario. Yo puedo cuidar a mi hija. Orhan, quiero que me sueltes o no te hablaré por el resto de mi vida. ¿Cómo no entiendes lo que te digo? Te dije que estaba bien, créeme. Deja esa actitud, Rukille. Vamos a ir a un médico. Solo necesito dormir y estaré bien. Déjame tranquila, Orhan. Rukille. 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 Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan cerca, Rukille?